¡Suscríbete! 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 ¡Vivaños y Virguanios! ¡Hola a todos! ¡Hola! El sueco Augusto Razzalete y Taneo Ede Banago Ola. Estoy emocionado, no lo puedo negar. Olanche Bertan, Eguidmo Luque, negar. Aster Nagusia, Aster Adoa, Ongo Dall, Ando. Siento el orgullo de Pregonero en lo más hondo. No queremos que la plaza se llene de harina. Verás, pregoña y saldo va, la va y la harina. Los años de la fiesta con gracia, con arte, zapatas sola danchan a punto arte. De día y de noche, como que no tiene casa, calean bola y tarera. Lasai, gure casa, viviendo en finas copas, en cachis o amorro, baretzeco, en ozin, keska, eta amorro. Le danes, pacharla, cura, cerveza, eno árbol. Yo con tres o cuatro potes, boite árbol. Bailando, rock and roll, merende, o jota. Hayetan, iñora, esdago, burutic, jota. El abando, el aneral, o el licenciado, poza. Y moco, choco, gustietan, aukitu, kodustu, poza. Al sol de la alboja, el piano, o la batera, denak rollo, nean, denak batera. Viviendo la fiesta en grupo, en tríos, o a dos, suek, konten pasarete, neuere, a dos. Las agresiones sexistas nos hartan, esdago, bromaric, jai hartan. Batsuk, esdavite, el respeto a serren, fuera agresores, andaikeles, den. La violencia y prepotencia nos dan asco. Verás, jardón gaitezen, jator, ta eskerrik, asco. A tu abuela, a tu vecina del cuarto, besala. Maita de sasu, bestez, maitatxe, seitusten, besala. Hay muchas formas de amar, xoxi, pederatxe, edo, amar. Por ejemplo, suek, pisten, didazu, amaika, sugar. Oh, baby, crazy, baby, you are my sugar. Edande saun, tragoat, edo, bi. Donde estabas ayer, que note, bi. Oboan, san aidut, atas ayer, un gen de oro. Y afirmo que la convivencia en paz es oro. Bilbao es lugar de acogida, ya que mis dudan, para ser penchatsen dudan. Esta ciudad es global como aldea. Berto Pó, en lo que tampoco no han dado aldea. De Guadalajara, el llano, México o la laguna. Berto Pó, seu, saraseu be, adizkide, eta laguna. Garxider, rinicato, mijail o jasan. Xenofobia es du nai, jasan. Seas de Santuchu, Marrakez, o de Quito. O lai de paenen, viotara, Sara eta Quito. Como el musgo y el berlín. Memen denak, berlín, berlín. Egin de saúl, el refugiatso enzató caría. Quien decía que más gente no cabía. Atojados, refugiados, bajemos de la almena. Ayek, bearra, dute, eta gut, almena. Sin dios, con dios, con buda o ala. Enak, berlínak, esgara, jayo, ala. Y un saludo a quienes limpian la ciudad, barre que barre. Bitartian, bugai egarik, barre eta barre. Nosotros llevamos la fama, vosotros cargáis la lana. Viva suek eta viva suen lana. Mantendu desagun, vean niña quemen, hasta que el domingo a marijaya quemen. Y si no digo esto, mis añigos me apalean. Bilbao, la hostia da, ni de uste, me apalean. Astenagusia, donde el deseo con la pasión se topa. Soriela Gatic, egin de saúl, topa. Bola astenagusia, gara, barri haia. Bola astenagusia, gara, barri haia. Astenagusia, esgara, barri haia. Ortega, barri haia. Bola, berri haia. Diga haia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.